¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No estoy listo. No puedo llevar más. Una muerte bien merecida. La verdad nos quema. Necesito más tiempo. La verdad nos quema. Estamos de acuerdo en que vivimos el final de los tiempos. ¿Pero de verdad crees que mediar y hazmodar son los responsables? Te conozco, Kuro. Incluso cuando hablas con sinceridad, ocultas la verdad. Sobrecargado. Durante las guerras de los clanes de magos, los Villerey invocaron a grandes demonios para que custodiaran sus tierras. Tras años recorriendo el desierto, la piel de los demonios se endureció como la roca que se cubrió de arena. Finalmente, sobrevivieron a sus amos. Ahora, tan solo las runas que brillan en sus cráneos desvelan su auténtico origen. El señor de la mentira es tan taimado como malvado. Necesitaremos toda nuestra astucia. Los engaños de Belial están por todas partes. Abramos bien los ojos. De acuerdo. Estaremos preparados. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. ¡Josh, maldito! Por lo fuertes que sean nuestros oponentes, no me retiré. ¡No está listo! ¡No! 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 Necesito más tiempo. ¡Morir! ¡Morir! ¡Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo! ¡Gracias! No estoy listo. ¡Gracias! 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 Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. ¡Gracias! 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 Podría haber ayudado a la humanidad a convertirse en Nephálen... e iniciar una edad de oro. Pero los Sorarrin... no aceptaron el destino del hombre. ¡Gracias! 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 ¿Cómo quieres que me entre? Lleguaremos los cierres oscuros con viales de su sangre y esconderemos la sangre en el desmielo. Necesito más tiempo. La custodiaremos eternamente. Solo espero que el mundo no olvide la maldad de Kule y que su sangre permanezca intacta bajo la arena. Los Oladrim fueron muy lejos para encerrar mi cuerpo. Debían de estar muy empadados conmigo. ¿Y te sorprende? La gente no se toma la traición a la ligera. Nunca tuvieron mucha imaginación. ¡Dios maravilloso! ¡Dios maravilloso! ¡Esos animales no se darán por vencidos! ¡No puedo llevar más! ¡Vamos! La muerte acecha. ¡Nuestra maldad acabará con vosotros! La muerte acecha. ¡Estoy listo! 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 Este lugar es pura oscuridad Casi no puedo respirar La muerte acecha Necesito más tiempo La muerte acecha Me servirá Me será de ayuda Yo habría elegido la misma Una habilidad útil Has elegido bien Me servirá No confías en mí Lo comprendo Pero nos parecemos más de lo que crees Sabemos lo que es ser un Nefaren Juntos Podríamos convertirnos en los dueños de este mundo Creo que ya estamos colaborando lo suficiente He recuperado el cuerpo de Kule del Reino de las Sombras Daré comienzo al ritual Daré comienzo al ritual Pero te lo advierto Kule No te conviene traicionarnos Estás rodeada de engaños muchacha Soy el menor de tus problemas Concentrate día Vamos Ya queda menos Solo un poco más Casi Casi Zoltún Kule Ahora danos la piedra de alma Muy bien Mantendré mi palabra Rápido Al Sagrario Puedo culminar el trabajo de Kule del Reino de las Sombras Y temblará ante mi poder ¿Qué está pasando? ¿Cómo ha ocurrido? Las almas de los señores del infierno muertos están atrapadas en la piedra Abandona tu misión, Nefaren Tus aliados solo pretenden controlarte Con el poder que te ofrezco Tú y yo podríamos dominar toda la creación Estás loco, Kule Entrégame la piedra O acabaré contigo Estoy listo ¿Qué es lo que se ha ocurrido? En esta piedra hay cinco señores del infierno. Adria, tienes que contarnos toda la verdad. Hace veinte años, durante la caída de Tristán, Caín me habló de la piedra de alma profana de Kule. Por eso me abandonaste. Fuiste a marcar las almas de los demonios para utilizar la piedra de Kule. Sí, hija mía. Lo he sacrificado todo por esto. Se han activado las trampas. Parece que mis hermanos por fin vienen a buscarme. Malditos, no estoy listo. He invertido demasiado poder en crear esta piedra. Debo terminarla. El futuro de la humanidad depende de ello. Tengo novedades, señor. Merece la pena echarles un vistazo.